Novilla 924 sobre 9, es una guirpura, tiene 30 meses de edad, muy bonita, un color barroso sardo, muy mansa, acá la tenemos disponible. Novilla 924 sobre 9, es una guirpura con registro, hace 3 semanas anduvo con toro, la tenemos acá disponible, una novilla muy mansa, de buen tamaño, Novilla 937 sobre 9, es una guirpura con registro, hace 2 semanas anduvo con toro, posiblemente ya esté preñada, no es algo confirmado, acá la tenemos disponible, una novia muy mansa, de buen tamaño, con buena pigmentación, ombligo muy bien hecho, Novilla guirpura con registro, es de fertilización in vitro, hija de calica, ya está a pocos días de parir, va para su primer parto, una novia muy mansa, buen sistema mamario, bastante raza, una frente bien convexa, una oreja bien hecha, bien definida, se le pueden ver características, de un animal lechero, que son, unas costillas, bastante abiertas, es bien descarnada, también es una novia, que se ve bien femenina, Dorete guirpura, es de fertilización in vitro, es hijo de Fardo Fit de Mutum, ya está trabajando, acá lo tenemos disponible, animal muy bueno, con muy buenas características lecheras, de buen tamaño, para los que quieren, reservar un macho guir, o una hembra, acá tenemos disponibles, ahorita están, como de, dos semanas de nacidos, los pueden reservar, y se los entregamos, a los ocho meses, ya destetados, tenemos varios disponibles, hembras y machos, que, ya está, ya está, acá podemos ver tenemos unos machos unas hembras ya estos están disponibles para poder entregarse hay una hembra hija directa de Sansao que es de fertilización in vitro tenemos otra nieta de Jaguar tenemos este otro que es nieto de Sansao y el otro igual primero 009 nieto de Sansao y este que vemos acá es de fertilización in vitro este es hijo de espardo de Mutum un becerro muy bueno bien profundo acá tenemos un lote de toros guirpuros todos con registro hay de diferentes líneas tenemos hijos de Jaguar tenemos un hijo de Sansao tenemos nietos de Radar dos Pocóes tenemos nietos de Sansao hay hijos de Nobre también tenemos de Astrofit de Cabo Verde acá podemos ver hay una variedad de colores para todos los gustos todos están disponibles acá en el rancho La Esmeralda ubicados en en el departamento de La Unión El Salvador acá tenemos otras novillas guirpuras disponibles con 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 esta es una novilla media sangre hace dos semanas anduvo con un toro posiblemente ya esté preñado y 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 también tenemos embriones guirpuros este es un hijo de yogral en una vaca sansao esta es una hembra también es de transferencia de embrión es hija de yogral esta es otra hembra también de transferencia de embrión ella es hija de famoso y y y y